Tres incidentes sobre personas famosas desaparecidas. Naces en una familia pobre en la ciudad de Culiacán. Con el tiempo es hora de ir a la escuela. Pero por los problemas económicos de tu familia. Tienes que abandonar la escuela. Al llegar la adolescencia decides cruzar la frontera e inmigrar a otro país. Al llegar al otro país decides trabajar para comer tu pan de cada día. En una jornada de trabajo llegan oficiales de policía. Te arrestan y eres mandado a prisión. Pero al llegar a esta empiezas a hacer varios amigos y te cuentan sus historias. Estás maravillado con las diversas historias que te cuentan. Por lo que te gustaría plasmarlas de alguna manera. Si que empiezas a escribir canciones con las historias que te contaron tus compañeros. Pasa el tiempo y cumples con tu condena y sales de prisión. Pasan los años. Y logras hacer conciertos con las canciones que compusiste en prisión. Te vuelves en el cantante más famoso de corridos tumbados de tu país. Pero algunas personas te detestan por el contenido de tus canciones pero no le das importancia. Unos días después. Te llaman para hacer un concierto en Sinaloa. Sin embargo, algunos de tus amigos te dicen que no debes de ir por las múltiples amenazas que han recibido. No te da importancia y vas a dar el concierto. Vaya. Hasta ahora está saliendo bien el concierto. De repente un mesero te da un papel con un mensaje. Lees la carta y dice esto. Te advertí que no vinieras. 16 de mayo 1992. Culiacán, Sinaloa. Chalino Sánchez. Una advertencia ignorada. Eres el hijo menor del vicepresidente de los Estados Unidos Nelson Aldrich Rockefeller. Las personas esperan a que sigas los mismos pasos que tu papá para gobernar como él. Pero sin embargo a ti te gusta más estudiar culturas del mundo. Has crecido ahora eres un adulto y afortunadamente tu carrera de estudios fue la que querías. Después de estar estudiando un poco más sobre culturas del mundo has descubrido la cultura de las tribus. Te ha interesado este tipo de temas así que decides hacer un viaje hacia una isla donde supuestamente hay una tribu. Has llegado el día del viaje y has guardado algunas cosas para llevar y así poder estudiar un poco más de sus tradiciones. Te subes a un barco para poder ir a esa isla y así empieza el viaje. Has llegado a la isla te bajas del barco y empiezas a explorar. Vaya. Te has encontrado a la tribu y sorprendentemente te recibe muy bien. Después de estar conviviendo un rato con la tribu decides irte y te despides de ellos. Te ha encantado el viaje y decides hacer otro el siguiente día. Equipas tus cosas para hacer el segundo viaje y te subes al barco. Espera que está pasando con el barco se está hundiendo. El barco se hundió y te quedas en el mar pero lo bueno es que la isla está cerca y decides nadar para ir. Llegas a la orilla de la isla. Espera porque me están lanzando piedras y lanzas. Esa tribu era caníbal y nunca te diste cuenta. Noviembre, 1961. Michael Rockefeller y la tribu was mad. Eres un explorador muy experimentado. Un día estás navegando en Youtube. Encuentras un video sobre cuyo padre de una persona supuestamente trabaja en el Área 51. Así que pones un comentario relatando una de tus excursiones cerca del Área 51. Cuentas sobre que encontraste una cueva con forma de M mayúscula perfecta. Y que al entrar sentiste escalofríos y decidiste salir de ahí. Las personas se percatan de tu comentario y te dicen que vayas de nuevo y grabes todo. Aceptas y vas de nuevo. Lo que tú no sabes es que nadie iba a saber de ti después de eso. 10 de diciembre del 2014, Kenny VH y la Cueva M.